Es el rey de la noche Nadie consigue dejarle Tiene mil espadas Para esconderse, habita En los planes más frecuentados Por la mierda Os ve a todos una vez por día Conoce nuestros destinos Por eso Bahía Por eso Bahía Sabe de qué vivís, lo que queréis o no queréis Contos de asco no soportaréis Su lección aprenderéis No creáis a los mentirosos El que mi iglesia es poco serio De la Biblia saca el dinero Para su reino Por eso Bahía Por eso Bahía Nadie El rey de la noche Nadie consigue dejarle Quiere Tiene mil espadas Para esconderse, habita En los lugares más frecuentados Por la mierda Os ve a todos una vez por día Conoce Nuestros defectos Por eso Bahía Por eso Bahía ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.